Comercial Benavides les espera en Plaza Metropolitana, módulo 4, 2, 6, 13 Contiguo Supermercados La Unión, allá Jhon, batazo elevado allá, allá va la pelota Hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás ¡Se fue la bola! Honron de William Vázquez con dos a bordo Honron de William Vázquez con dos a bordo por el mero centerfield Pone arriba las acciones al equipo del Boer Y ahora, le da vuelta al marcador y está ganando Tres carreras por una ¡Ay mamá! Lo que estaba diciendo este hombre Es que es un tremendo pelotero realmente Y tres carreras limpias que se le van a notar Bueno, para mí, a mi parecer Ahí está Cristóbal Baragón y dice ¡Les dije, carajo! Parece que conoce a don Pedro Comal ¡Les dije, carajo! ¡El carajo! ¡Ay mamá! Este hombre visita la casa de Guata, seguro ¿Ah? Y comió como en casa, en la casa de Guata De donde fue este exacto Guadalupe Un cuadro y media abajo 88, 77, 29, 90 ¡Adiós! ¡Ay mamá! ¡Gracias!